A la manzanita hay que ilustrarla, ¿bien? ¡Qué telefonazo que lanzó Apple este año! Si estás pensando en pasarte de Android a iPhone, quizá este sea el mejor momento. Vamos a ver lo peor, no, lo mejor, lo peor ya lo hicimos, lo mejor del iPhone XS Max a continuación. ¡Comenzamos! Hola chicos, ¿así que les gusta jugar a sus juegos favoritos? Pues disfrutadlos rápido porque se los vamos a regalar a nuestra comunidad. Todos los meses regalamos lo mejor de la tecnología y esta vez vamos a darte la PlayStation 4 con el Red Dead Redemption 2 y la Nintendo Switch con el Pokémon Let's Go. Así que suscríbete ya mismo y activa la campanita para poder participar y después sigue el link que te dejamos en la descripción. Porque para Tecnonautas no hay nada más bonito que verte feliz. Hola Tecnonautas, así es, después de más de un mes de uso, dándole caña a este estilífonazo, te vamos a contar lo mejor, lo mejor que hiciste en el iPhone XS Max, el más caro de todos. Martín, nos sacamos la camisa de hater de iPhone y ahora nos ponemos la de Samsung... Ay no, Samsung no, iPhone no es. No, 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 no estamos echabando, no estamos echabando. Bueno, vamos a hablar de lo mejor de este iPhone XS Max. Como ya sabes, hablamos de lo peor en el video pasado que te recomendamos que veas y también se viene una mega comparativa con otros teléfonos de este año. Así que te suscribes, activas la campanita para enterarte cuando colguemos todos estos videos. Sí, 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 te esperamos. Bueno va, ya hemos esperado suficiente. Una de las cosas que más nos ha gustado evidentemente es la pantalla y el diseño. A ver, es un terminal que cuando lo tienes en la mano dices wow. La verdad que rebosa en tu mano, pero también lo que rebosa es la calidad. La pantalla en sí, por ejemplo, es proporcional. Parece una tontería, pero no lo es. Todos los demás teléfonos Android en la parte de abajo tienen un marco que hace que no sea una pantalla proporcional. Que este sí lo tiene tanto en el iPhone XS como en el iPhone XR. Pantalla OLED, pantalla LCD, todos proporcionales. Muy bien Apple. El iPhone XR con un poquito más de marco. Por ahí este los apura mejor, de ahí también su precio más elevado. Desprende calidad es el que más podríamos decir de todos los teléfonos que existen. Quizás el que le compite bastante es el Huawei Mate 20 Pro, que realmente se siente muy bien, es mucho más finito, mucho más compacto. A ver, también Martín, la pantalla cuando la tienes encendida y estás viendo, por ejemplo, un vídeo que es donde más se aprecia, dices joder, es que esto un poco más y ya es la televisión. No, sin llegar a ser la televisión eres consciente de que estás viendo un móvil, un terminal, pero la pantalla yo diría que es la mejor del mercado. Está ahí peleando. Yo aprendí a disfrutar la pantalla de Apple después de venir de Android y ahora me va a costar bastante volver porque tiene unos colores preciosos, una calidez, digamos que el blanco parece como si fuese papel. Las demás pantallas ya parecen artificiales al lado de estas. Viene con el True Tone que adapta, digamos, el color, los blancos, al entorno en el que estamos. Y voy a extrañar muchísimo ahora cuando me pasa a jugar Mate 20 para probarlo. Bueno, otra de las cosas que le hemos criticado en el otro vídeo bastante es el tema de los rayones, sobre todo en la parte posterior, pero, sin embargo, este terminal es muy resistente a los golpes. Uno de los que más, se han hecho grandísimas pruebas y ha aguantado en casi todas y además, al menos en el color cremita este que tenemos aquí, medio rosado. El más bonito de todos. Digamos que las huellas no quedan marcadas a pesar de ser cristal, así que muy bien Apple por ahí. Y en cuanto al software, tenemos que aplaudir a Apple porque ha generado nuevamente un nuevo concepto de utilización de una interfaz con gestos totalmente intuitivos y agradables. Es placentero. No te lo puedo explicar cómo, pero es realmente placentero arrastrar la pantalla para poder volver para atrás o para poder abrir las otras aplicaciones. Es todo como si fuese hecho de la manera más intuitiva que existe. A Martín le produce orgasmos, vamos. Bueno, casi, 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 casi. No nos pasemos a la, ¿eh? Pero, bueno, es el rey de la fluidez. Realmente... Ojo, estamos hablando de fluidez, no de rapidez. Es como que son movimientos elegantes. No así, rara, rara, como el OnePlus 6T, por ejemplo. Sí, eso ya lo dijimos también en lo negativo. Es rápido para juegos. Le pasa el trapo a todos los demás teléfonos. O sea, realmente hemos hecho comparativas por todos lados y es lo más rápido que existe en el mercado. Bueno, también existe todo el ecosistema de Apple, este ecosistema cerrado en el que está el Apple Watch que llevas aquí y todo eso, que por un lado es genial, va súper bien, pero por el otro lado, ya sé que estamos hablando de lo bueno, pero también... Te sale la vena, Ana, ¿eh? Te sale la vena. No, no, por ejemplo, el Apple Watch es increíble. Yo lo llevaría, pero no lo puedo llevar. También, por ejemplo, me encanta el poder tener todo sincronizado, por ejemplo, también con el iPad Pro y demás, es una sensación totalmente agradable. Sí, es restrictiva, pero muy agradable. ¿Ves? No, pero le doy una palabra, una palabrita, dale ahí. Y además, esto es también clave. La mayoría de aplicaciones están plenamente optimizadas para este tipo de dispositivos. Así que no vamos a tener tanto los problemas como en Android, en que, por ejemplo, este juego funciona bien en el Galaxy, pero en los Mate van un poco lentos y demás. Todo va a ir realmente muy fluido y muy bien y se nota muchísimo esas sensaciones agradables. Va, venga, me voy a portar bien y ahora te voy a decir una cosa que yo creo que es el mejor terminal de este año en este apartado. Ya estoy hablando del audio, del sonido. Es que, tanto en potencia de sonido como en calidad de sonido, yo creo que este terminal, este iPhone XS Max, no se compara con ningún teléfono del mercado. Viene con sonido estéreo, sale por abajo, también sale por la parte donde está el auricular cuando apoyamos el teléfono en el oído y es agradable de escuchar. Creo que esa es la sensación, ¿no? Podemos poner música y la podemos disfrutar a comparación de otros teléfonos en donde se soporta. En este caso es súper, súper chulo. Y ahora, Martín, me concentro porque tengo que hablar bien de la cámara del iPhone XS Max. A ver, no, fuera de bromas. Ay, Dios, Ana. Fuera de bromas, no, fuera de bromas. Es una de las mejores cámaras del mercado. Mejoró mucho con respecto a las cámaras de años anteriores. Yo te digo, si no es el mejor, está ahí peleando con el Pixel. En la mega comparativa lo vamos a terminar de definir. A ver, quiero que gane el iPhone, Ana, sí te puedo callar un poquito la boca con el tema del Pixel. Pero bueno, no solamente la tenemos en la cámara trasera, sino también en la delantera, que tiene unas fotos selfies espectaculares. Con luz, con luz, con luz. Cuando hay buena luz, eso hay que aclararlo. Y también una muy buena precisión de colores, exceptuando de que por ahí es un poquito más cálido que otros teléfonos, pero da unas sensaciones muy agradables. Otra de las cosas que también está bastante bien y en esto le da mil patadas. Por ejemplo, al Pixel 3, es el tema del vídeo y de la estabilización en los vídeos. Te da una sensación ahí súper, súper agradable. En este caso, yo sigo prefiriendo, por ejemplo, los Galaxy y demás para hacer vídeos. Incluso nosotros grabamos vídeos con esos teléfonos. Pero está muy bien. No solamente la estabilización, el enfoque también, sino también el audio que graba. Es un teléfono completo en cuanto a cámara para darnos muchísimas soluciones. Hola, Ana. ¿Qué tal? Ay, mira qué bueno. Te voy tirando zoom y alejándotelo. Hacía bastante bueno. Y una de las cosas que creo que más hemos flipado con esta cámara, porque lo hace súper, súper bien, tienes el tema de las panorámicas. Quedan espectaculares. Sí, pero no solamente las panorámicas. Todo el tipo de fotografías, todos los modos que tenemos de fotografías, lo van a hacer perfecto. Y eso se ve en muy pocos teléfonos. Por ahí te hacen bien la panorámica, pero después la cámara lenta te la hacen mala. En este caso, todo lo que te da Apple te lo hace muy bien. Y siempre es de agradecer eso, ¿no? Que no vamos a tener algo que nos termine fallando ahí a las primeras. Y una función que a día de hoy todavía no es muy útil, pero que es una verdadera pasada, es la cámara de realidad aumentada. La cámara AR, que nos da unas funcionalidades espectaculares. Estuvimos probando, por ejemplo, nosotros en, no sé, en una página donde podemos comprar productos, un bolso. Y podemos poner el bolso sobre esta mesa y nosotros con la cámara encendida, viendo, bueno, lo están viendo ustedes en las imágenes. Bueno, que el bolso parece que sea real en vez de ahí puesto un dibujo por la realidad aumentada. Cómo captura los movimientos, el detalle, todo, hace que a través de nuestra pantalla veamos una realidad que no existe, pero que parece totalmente real. Es una verdadera pasada y es lo que se viene en el futuro por parte de Apple con algunas gafas o algo por el estilo. A ver, ahora fuera de bromas y nos ponemos serios y todo eso. Yo lo he de reconocer, este terminal, sin lugar a dudas, es uno de los mejores del año. Además, lo tienes en la mano y lo notas de mucha calidad y además tiene un no sé qué ahí que te atrae, te atrae, ¿no? Sinceramente, no he extrañado a los Android que siempre me pasa, ¿no? Cuando entro en un iPhone, digo, no, se siente realmente muy bien el teléfono y voy a extrañarlo, realmente voy a extrañarlo. Si estás pensando en pasarte al iPhone, este es el momento. Otros años te hubiese dicho que para nada, pero lo está haciendo muy bien Apple. La verdad es que es para aplaudirlos. Una pasada de teléfono. Y así nos bajan un poco los precios que no va a ocurrir, va a ocurrir todo lo contrario, ya sería genial, pero bueno. Claro, siempre tenemos los mismos problemas, los precios, la obsolescencia programada, las limitaciones del sistema operativo, pero en cambio tenemos unas sensaciones espectaculares, un no sé qué que lo podríamos resumir. Intangible. Eso intangible. Eso intangible. La rapidez del sistema. Tenemos todo lo que nos permite disfrutar de este dispositivo. Así que chicos, es un telefonazo, sin lugar a dudas, tenemos que definir si es el mejor del año o no. Te puedo decir que está entre los tres primeros, seguro. Está en el puesto de honor, seguro, entre los tres primeros, sí. Así que todo queda en la mega comparativa. Se me suscriben, me activan la campanita para enterarse cuando colguemos estos videos. Nada más. Nosotros nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.